Hola a todos, les cuento que tuve la oportunidad de ver los dos primeros episodios de Deaths, la serie escrita y dirigida por Alex Garland, el director de La Magnífica Ex Máquina. Esta serie se estrena el 28 de agosto en Fox Premium. Antes de darle mis primeras impresiones, no olviden suscribirse en el botón rojo. Garland ha sido un escritor y guionista muy exitoso, pero como director solo ha hecho dos películas. La ya mencionada Ex Máquina, que me encantó y ganó el premio Oscar a Mejores Efectos Visuales. Y su segunda película, Aniquilación, me pareció que tuvo unas ideas interesantes, pero no terminó de convencerme. Así que cuando me enteré que escribió y dirigió todos los episodios de una serie llamada Deaths, Death Developers o Desarrolladores, fui cauteloso en no tener unas expectativas muy altas. Pero lo primero que deben saber es que Garland siempre da de qué hablar. Cuenta historias diferentes, bastante originales y explora ideas profundas que te pondrán a pensar. En lo poco que he visto de Deaths ya me enganchó, promete y mucho. La serie trata de una joven ingeniera informática llamada Lily, quien luego de la desaparición de su novio decide investigar a su propio empleador, una compañía de tecnología llamada Amaya, la cual ella cree que está detrás de su desaparición. Por la descripción se imaginarán que hay misterio, y sí, lo hay. Un buen misterio que engancha al espectador, pero también hay elementos de espionaje, terror psicológico, grandes descubrimientos científicos y preguntas filosóficas como la causa de nuestras acciones. Y les cuento que la música en ocasiones me puso nervioso, y por otro lado los personajes están súper interesantes. Desde Lily, interpretada por Sonoya Mizuno en su búsqueda de la verdad y paz interior, hasta Forrest, interpretado por Nick Offerman como el misterioso y anclado al pasado jefe de Amaya. La verdad, como ya les dije, ya yo estoy enganchado, quiero ver más, y por eso el 28 de agosto estaré listo para devorarme el resto de la temporada. Son 8 episodios en total de 40 a 50 minutos, y todos estarán disponibles este 28 de agosto en el app de Fox Premium. Gracias por ver este video, recuerden que si les gustó no olviden darle like, compartirlo y suscribirse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!